Las placas de huellas son una respuesta muy importante en el concepto para el que están concebidas. No es hacer pavimentaciones 3, 5 kilómetros, es resolver puntos críticos de las vías terciarias. Aquellos sitios donde las curvas son muy pronunciadas, las pendientes son muy altas y que cuando hay un aguacero, cuando hay una lluvia, se bloquea la vía. Ahí es donde hay que llegar con las placas de huellas en esos puntos críticos. Realmente es un tema para resolver el manejo del agua en las vías. Y sí, estamos haciendo varios paquetes. Hemos tardado un poco porque hay que hacer estudios de diseños, estudios de suelos, topografías y son recursos de regalías que tienen mucha rigurosidad en la aprobación de los proyectos. Pero ya tenemos 3 paquetes aprobados. Vamos a terminar de cubrir todo el departamento. Son cerca de 45 kilómetros de placas de huellas. Entramos de 150, 200 metros y estamos estructurando un nuevo paquete para el cierre del gobierno.